I used to sell dope to make dope Now I'm on these rap cells and I'm this close to make more I ain't trying to go to jail to get smoked My heart dwells in the barrio homes With my pockets broke as hell though La vida para mi no es un juego ni un pasatiempo Quiero explorar el universo entero Una vez más empiezo desde cero Simón, tantas caídas y tantos tropiezos Mañana es incierto, hoy día es seguro Que en un millonario me convierto si trabajo duro Necesito mantenimiento y matar mi orgullo Confiar más en mí antes de confiar en ti o en los tuyos Que Dios bendiga a los ausentes Los tenga en su gloria para siempre Todavía me duele de que aquí falte gente Sin nadie que me consuele permanecen en mi mente Estaba para Max, Biggs y Freddy Vía Nueva Pa' la mamá del Dice Kid, del Yuri para el César Estaba para Lynx, Francisco y para Ein Frack Estaba para Dutch, Snake, Bad News y el Diezal La vida es una perra, aún así queremos vivirla Comprarse su casita y construir su familia Ganarse sus cositas con empeño y por encima Queremos ser los dueños de lo ajeno y eso fastidia Er... No, I don't know 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 What would be my outcome As I'm drinking fire water cause my mind's gone No, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know What would be my outcome As I'm drinking fire water cause my mind's gone Me convertí en lo que no quería Haber sabido hubiera estudiado todos los días Ser un cantante es un gamble, es como lotería Ganas o pierdes inviertes más de lo que te darían Shit, motherfucker I'm just a human being I'm constantly overthinking and daydreaming Me importa un huevo la gente y más el que dirían Un día están contigo y al día después se viran Así es la gente abusiva, agresiva y fría Que si yo fuera un kill a clemencia me pedirían Pero mira, de nada serviría, la gente no cambiaría La maldad y el egoísmo los captiva Quiero agua ardiente y un purito fuerte La vida es corta y los sucesos pasan de repente Me encuentro nostálgico y pensativo en estos momentos Tratando de controlar eso que me quema por dentro Lo siento No, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know What would be my outcome As I'm drinking fire water cause my mind's gone Yeah No, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know What would be my outcome Estamos todos juntos celebrando otra vez una nueva vida Rest in peace baby No, I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know, I don't know 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 I don't know I don't know I don't know Gracias por ver el video.